Bajo las escaleras a una habitación de sierra Despierta la vida, nunca será en una línea recta Lo más bello se encontraba en un instante Así me encontraba listo siempre para el próximo combate Hasta que no digan lo que quieras Se succiona el veneno de mis venas Como acompañas en escena S.N.E. 345 lo escuchas o lo ves Como lo cheques que te mueres por tener Hoy seguro me espera algo nuevo Una atrevida explosión dentro de mi cuerpo Mientras dejo barca me persiguen muchos muertos Pero bendiciones siempre las recibo desde el cielo Calles que van del 1 al 8 Donde esperan mi final en un lugar escandaloso Las luces brillarán bajo mis ojos Lo más seguro es que acaben fuera de este cosmos De este cosmos Todo será igual que no todo Que no todo Que no todo será eterno Que no todo Que no todo será así Que no todo La cosa se complique Ya aunque el espacio una estrella me dedique Llevo un monte por aquí pegados como chicle Pa' temblar la tienda pa' no llegue y tu bique Lleamos cariños locas que parezcan de playboy Tomamos una chela si no fuimos por tiempo El A.B.O. será tu coach Que no sabes lo más tan sencillo es como un coach Y palta Hace mi es lo que falta Más locura es lo que falta Hace menos lo que falta Más locura es lo que falta Me falta Hace menos lo que falta Más locura es lo que falta Hace menos lo que falta Más locura es lo que falta Nunca llegará Nunca el mundo final ¡Gracias! ¡Gracias!